El Padre de Dios 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 Eso lo voy a explicar en otros temas Y también tenemos la cita de Isaías 9, verso 6 El Padre de la Eternidad Es muy importante que tú lo compartas con otros hermanos Porque estamos en la época de Babilonia Babilonia quiere decir confusión Y muchos están entrando en confusión Y la doctrina de la Torah de la Tanakh Es clara Solamente hay un solo Elohim Entonces recuerden está en Hebreo Fonética Hebrea En Español Y en Inglés Pide información si quieres Por favor Al teléfono de la congregación En Español Y al teléfono en Inglés Esos teléfonos están en ambas páginas Vamos a continuar Con esta serie de temas Bendito es el nombre de Yahweh De aprendiendo a vivir Ahora Ciertamente en cada Shabbat Al inicio del Shabbat Menciono Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Desgraciadamente muchos gritaron esto Pero no entendieron No quisieron dejar sus pecados Ahora ¿Cómo evitar la depresión? Pueden ponerlo como un subtítulo Es la serie de temas Aprendiendo a vivir Y como subtítulo ¿Cómo evitar la depresión? Todos los días Recibo llamadas de teléfono De hermanos que me dicen Roe He caído en depresión La pregunta es ¿Cómo es posible Que un mesiánico o una mesiánica Caiga en depresión? Eso no es posible Mientras se mantenga uno en depresión En santidad Pero si la persona No perdona Guarda rencor Resentimiento De lo que platicaba yo ayer Entonces Entonces La persona le abre una puerta a Satán Y la persona cae en depresión Ahora Vamos a ir como el día de ayer Amado Sahín Por favor Vamos a ir por puntos Y creo que así va a ser más fácil Que todos entendamos El tema del día de hoy Bueno ¿Cómo evitar la depresión? El punto número uno Así como existe El derecho de admisión Eso lo hemos visto En los restaurantes Por ejemplo Ellos dicen Esta persona puede entrar Esta otra persona no puede entrar Bueno Ellos ven Que la persona más o menos Tenga principios Estoy refiriéndome a un restaurante serio No a un Burdel A un Centro mar Una discoteca Eso no nos interesa No Vamos a suponer Un restaurant kosher Entonces Ellos tienen El derecho De admisión A quien admiten Y a quien no No se va a aceptar Una persona Que tenga Cara de pandillero De malvado De perverso Etcétera Porque generalmente En esos lugares Entra gente decente Entonces El punto número uno Es este Que así como existe El derecho de admisión En los restaurantes Nosotros tenemos Que hacerlo Con los pensamientos Perdón Nosotros tenemos Que hacerlo Con los pensamientos Entonces Es tan fácil Y así no se cae En depresión Si el diablo Te quiere Recordar Que esa persona Te hizo daño Tú Tienes Ese derecho De admisión Es decir Si admites Ese pensamiento O no Yo te aconsejo Que no Porque si tú Aceptas Esos pensamientos Entonces Estás dando Entrada A Satanás Esto es así De fácil Entonces Cada quien Vas a ver Acá Qué pensamientos Vas a aceptar Ahora Recuerda Tenemos nuestros Propios pensamientos Tenemos libre albedrío Pero hay pensamientos Que vienen del mal Esos no aceptaros Estoy hablando Estoy hablando A un grupo Precioso De hermanos Y hermanas Aquí Y allá Entonces Me estoy refiriendo A mesiánicos Consagrados Tú tienes Ese derecho De admisión Bueno Algo tan común O tan secular Por qué no decirlo Nosotros lo aplicamos En lo espiritual Yo no acepto Esos pensamientos No son míos Porque ha de entrar Basura a mi mente Yo no meto Basura a mi mente Meto cosas buenas Solamente Acepto solamente La Torah De nuestro Elohim Yahu Ahora Número dos De ahí depende Anótenlo El estado de ánimo Va a depender De esto El estado de ánimo El estado de ánimo Va a depender De qué tanto Tú detengas Los malos pensamientos Y va relacionado Con el punto Número uno Vuelvo a repetir Tú tienes el derecho De admisión Dices Este pensamiento Sí Es bueno Es de la Torah La Torah habla de todo La bendita Tanaj Habla de todo Este pensamiento Otro no No Detente Fuera En el nombre De Yeshua Mashiach No No te acepto Y de ahí Va a depender El número dos El punto que tú anotaste Amado Tu estado de ánimo Tu estado de ánimo Se irá hacia arriba Hacia arriba Junto con tu espiritualidad Entonces El estado de ánimo ¿Cómo queremos estar? Gozosos Alegres O tristes Y deprimidos Lo lógico es Alegres Gozosos Porque lo marca La Tanaj Esto si tú Lo llevas a la práctica Da más resultado Que tomar pastillas Para la depresión Y es No te cuesta nada Simplemente el esfuerzo De ser kadosh Pero los antidepresivos Son carísimos Y la gente se hace Dependiente a esos antidepresivos Ahora Número tres Recuerden Cómo evitar la depresión El número tres Hacer la shonjara Hacer chisme Es agregar negatividad a mi vida Entonces Yo rechazo eso No tengo tiempo Para estar hablando mal de los demás Para difamarlos No, no tengo tiempo Entonces Como hablo de cosas constructivas Agrego positividad a mi vida Cosas buenas Si tú haces la shonjara Agregas negatividad a tu vida Ahora Recuerden lo que yo mencioné Al final del culto de hoy en la mañana Muchos hermanos hablan O quieren entrar a la oficina Me dicen Ore por mí Impóngame en sus manos Húnjame con aceite Porque tengo muchos ataques de Hasatán Bueno La realidad es que esos ataques Se deben a dos cosas A su propia la shonjara Su propio chisme Y aunque yo le imponga las manos Ore por él Le unjo con aceite Lo lleven ayunos Hasatán no se va a ir Dice la Tanaj Someteos a Elohim Y el diablo huirá de vosotros Eso ya lo hemos estudiado Ahora Pero si la persona no pone de sí Y sigue haciendo la shonjara Entonces agrega negatividad a su vida Llegan los sheidim Los demonios Y los empiezan a atormentar Ahora No es nada más la shonjara Tiene que ver el resentimiento De lo que hablé ayer Entonces la persona No perdona Guarda resentimiento Guarda rencor Y se vuelve amargada Eso lo ministré ayer Y la amargura Es depresión Es depresión Entonces Es tan fácil A ver Vamos por partes Recordando Número uno Existe el derecho de admisión Acepto lo bueno Número dos Depende de ahí Mi estado de ánimo Yo quiero estar gozoso Alegre Número tres No hago la shonjara Entonces agrego positividad A mi vida Si se hace la shonjara El estado de ánimo Decae Y no nada más El estado de ánimo Sino la salud En general Decae Miren Haciendo un estudio Muy Concienzudo Muy profundo Con miles De pacientes La mayoría De los que han Desarrollado Diabetes Y otro tipo De enfermedades Se debe A todo ello Vamos a hablar Después de temas Médicos Porque me lo han pedido Y creo que Es conveniente Hacerlo Hay otros temas Que quiero compartir Con ustedes Ahora Número cuatro Estos son consejos De cocina O recetas De cocina No Es algo que te va a servir Para tu vida Yo grito Todo lo de Shabbat En las fiestas Sigue la Torah de Yahweh Y Vivirás Trata de vivir No de morir Ahora El punto número cuatro No te quejes De las circunstancias La mayoría De la gente Se queja Del trabajo Del clima Si una mosca pasa Entonces Si no nos quejamos Obtendremos bendición Se vuelve positiva La vida ¿Vamos bien? Ahora Como punto que sigue La gente Es muy buena Para dar consejos Es buenísima Para dar consejos Pero es malísima Para llevarlos a cabo Lo mismo que aconseja No lo cumple Entonces Puede aconsejar Muchas cosas buenas Pero No lo lleva a cabo A ver De lo que yo te estoy Diciendo hasta ahora Yo Tengo autoridad Tú también Sobre los demonios En el nombre De Yahshua Mashiach ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Ahora Entonces Lo que yo te estoy Aconsejando Lo hago Si el diablo Manda un dardazo Un fuego Y entonces Yo tengo que detener eso No, no Tú no tienes derecho A entrar a mí A mi mente Nada Se acabó Fuera de acá Derecho de admisión Depende de mi estado De ánimo Ese es el número dos El número tres No hago la shonjara Entonces no agrego Negatividad a mi vida No decae mi estado De ánimo Y entonces me mantengo Saludable Ahora No me quejo Tengo que estar En el trabajo Tanto secular Como espiritual Atento Pero eso no Quiere decir Que yo me queje ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Un consejo Amados Escuchen bien La gente Explica De más Cuando la gente Quiere ocultar algo Anótenlo La mayoría de la gente Cuando quiere ocultar algo Explica de más Y me estoy refiriendo A cosas cotidianas Cosas de todos los días Ahora Por ejemplo Voy caminando Y me encuentro A un doctor Y a una doctora Bueno Rápido Yo voy caminando Ellos vienen Doctor Palacios ¿Cómo está usted? Ella es La doctora fulana Vamos a ir A revisar A un paciente Juntos Porque ella Es especialista En esto Y yo soy Es especialista En el otro Y Simplemente Yo le comenté En la calle ¿Cómo está usted doctor? Yo no para nada Le pregunté ¿Qué especialidad Tiene? Ni la doctora Ni a dónde van Ni qué van a hacer ¿Está claro? No le pregunté eso Lo único que le pregunté es ¿Cómo ha estado doctor? Nada más ¿Por qué dio más explicaciones? Porque algo oculta Algo oculta Es su amiga Íntima Es su amante Está en adulterio Bueno Yo no lo sabía Pero él Me lo fue explicando Con puntos y comas Sí me doy a entender Ahora Un consejo para ti Tú no andas haciendo Nada malo No des explicaciones De más El día miércoles Yo ministré a unos hermanos Que vinieron de fuera Y les dije Esto No lo platiquen con nadie Esto no lo platiquen con nadie Nadie tiene por qué enterarse de esto Bueno Si ellos entran a la oficina pastoral Por un consejo Que es de cosas muy íntimas A eso entraron Por un consejo De algo muy íntimo Muy personal Entonces nadie más Tiene que enterarse Porque si entran por un consejo De algo muy personal Y al rato lo sabe Toda la congregación ¿Para qué entraron? Hay cosas Que yo les explico Esto es para ti Se acabó Punto No lo compartas con nadie Se acabó Aleluya Ahora Anoten este otro consejo El poder hacer algo Y decir Luego lo haré Es igual A miedo Al éxito Y mira No es psicología Barata No El poder hacer algo Y decir Luego Luego lo hago Es miedo Al éxito Miedo al éxito El eterno quiere que hagamos las cosas Voy a poner un ejemplo En cuanto En cuanto a lo que nos concierne El trabajo espiritual Tú tienes miedo De llevar la carta A la casa de Judá Y es decir Luego lo hago Es miedo Es miedo A que el eterno Te pueda usar Y que el eterno alcance la casa de Judá Voy a poner un ejemplo Sobre el trabajo secular El poder poner un puesto Un negocio Propio Sin depender de los Goyim Ni de nadie más El tener miedo a eso Perdón El decir Bueno Voy a hacer esto Lo puedo hacer Pero lo voy a detener Es tener miedo al éxito Pondré el ejemplo claro Tú has querido poner un puesto De pollos rostizados Y has dicho Luego Me hace falta esto Me hace falta el otro Me hace esto más falta Estás deteniendo El éxito Por miedo Lo anotaron Anoten la idea El poder hacer algo Y decir Luego lo hago Es miedo Al éxito No es miedo al fracasar No Es miedo al éxito A ver Ciertamente parece una paradoja Cualquiera diría Bueno, tengo miedo a fracasar No Muchas veces se tiene miedo al éxito Porque no se va a saber manejar ese éxito No se va a manejar No se va a saber manejar Tantos clientes Tanta gente Eso existe Y es una tragedia El tener miedo al éxito Es decir El éxito Me refiero a la bendición del abacador Ahora Vayan analizando esos puntos Y después los redondeamos Punto que sigue La gente no se acepta Como es Ya lo vimos en los dibujos que puse ayer Que no son míos Es un buen aj Sobre cómo la gente Es en la realidad En la credencial del lector Salimos horribles Sí o no O te gustas Entonces para Facebook El mejor corte de pelo La mejor posición El mejor maquillaje No, como que la nariz se me ve respingada Mejor así Y todo es cosmos La persona no se acepta Ahora Conozco personas que tienen todo Pero no tienen a Yahshua Entonces no tienen todo Tienen dinero Tienen posesiones Tienen muchísimas cosas Pero toman antidepresivos ¿Por qué toman antidepresivos? Por la gran cantidad de problemas Que tienen Mientras más propiedades Más problemas Más propiedades Más esclavo de esas propiedades Ahora Pasaré a otro punto Y lo vamos redondeando Gente problemática Hay mucha gente que crea problemas ¿Cuál es la explicación? Los padres problemáticos ¿Cuántas veces Se tuvo aquí y allá Gente que causó problemas A la quejila? Era porque los padres Eran problemáticos Lo podemos ver En las escuelas De nuestros niños En las quejilot Un niño problemático Generalmente Papá problemático Mamá problemática Sus hijos Piensan que son los mejores Los más educados Pero no es así Esto es bueno analizarlo Porque estamos hablando De aprender a vivir Según la bendita Torah El día miércoles Yo tengo una lista De pecados Y en la lista Y en la lista Al final Dice yo De la gente Que causa problemas Que causa dolores de cabeza Entonces Generalmente es así Niño problemático Papá problemático Los niños Pleiteros Todos recordamos En la escuela Que algún Niño Malcriado Decía Nos vemos allá afuera ¿A ti te retaron? ¿O tú eras El que retabas? Entonces Ahora ¿En las mujeres Ahora es igual? Antes no Las nenas se guardaban Ahora no Las niñas Se amenazan Voy a contar algo Hace tiempo Un niño Me dijo Nos vemos afuera Y yo le dije Sí, nos vemos afuera Cuando nos vimos afuera Botó su mochila Y yo Boté mi mochila Nos vimos afuera Antes de que él Diera el primer puñetazo Perdón por lo que Yo le di uno Entonces recogió su mochila Y se fue Esto es verdad Nos vimos afuera Se llevó la nariz así Hasta los dientes Hasta los dientes Le salían Entonces A ver ¿Qué hubiera pasado Si yo me dejó intimidar Por este chamaco? No se sabía Ni sonar la nariz Su papá era Súper problemático Muy problemático Ahora Este hombre Que era niño Lógico ya es adulto Como yo No hagan eso niños Pegarles Y a los jovencitos acá No hagan eso Yo no conocía la Torah Pero después platicaremos Que hay que defenderse De alguna forma Vamos a platicar eso Ahora A veces queremos Ayudar tanto a la gente Pasando a otro punto Entonces Si tú ves una mariposa Lo he platicado esto Bueno Todavía está en su capullo Le ayudas a salir Del capullo Y dices Yo no quiero que sufra Quiero que rápido Salga del capullo No Es que está haciendo ejercicio Eso es verdad Con las alas Y entonces Si se le saca del capullo No tendrá fuerza En las alas Y morirá Entonces El consejo para ti Papá Mamá Acá y allá Es No A la sobreprotección De los hijos Porque les vuelves Unos araganes Unos zánganos Unos dependientes En todo Siguen grandulones Y siguen comiendo De tu mesa Y no trabajan No estudian No me estoy refiriendo A los hijos que trabajan Ni a las hijas que trabajan Me estoy refiriendo A los que no hacen nada Que no trabajan No estudian Ahora Pasaré a otro punto Y voy redondeando Anoten esto Amados Detrás de la furia Está la depresión Detrás de la furia Está la depresión Una gente furiosa Está deprimida Haciendo muchos estudios Con varios pacientes La gente furiosa Es porque está deprimida No ha logrado Sus metas En la vida Está furiosa Con él mismo Con ella misma Y esto está deprimido Aparentemente Es un furioso Claro Está lleno de demonios Pero vamos Hablando nada más De la furia Está furioso Y lo demuestra De muchas formas Pero la realidad Es que está deprimido No gana el dinero suficiente No pudo hacerse De la bicicleta La motocicleta El coche Que quería Etcétera Etcétera Entonces Detrás de la furia Siempre hay depresión Siempre Siempre hay depresión Por eso normalmente Un paciente Que no acepta la Torah Yo le tengo que dar Un tranquilizante Potente Una droga Y un Legal Y un Antidepresivo Fuerte Porque detrás De la furia Hay depresión Ahora El problema Es que otras gentes Son dañadas Con esto Uno ve al papá A la mamá Furiosos Peleándose Deprimidos Los dos Y entonces Son dañados Los hijos Ahora Atención Esto es para ti Atención Atención Esto es para ti Anótenlo Con letra grande Elohim Nos amó Cuando menos Lo merecíamos Eso dice la Tanakh Que siendo aún Pecadores Yashua murió Por nosotros Eso dice Entonces Elohim Nos amó Cuando menos Lo merecíamos Ahora anoten Punto y coma Y anoten Con letra más grande Esto es para ti Aj Porque es cuando Más Lo necesitábamos A él A ver Voy a repetir La idea completa Elohim Nos amó Cuando menos Lo merecíamos Porque es cuando Más Lo necesitábamos La anotaron A ver Leánlo por favor Ome Ahora Esto está en la Tanakh Porque siendo aún Pecadores No No Guardando la Torá El Shabbat La Santidad No Cuando siendo aún Pecadores Yashua Hamashiach Murió por nosotros Está así en la Tanakh Entonces Cuando menos Lo merecíamos Era porque más Lo necesitábamos Muchos hermanos Me cuentan Muchos sueños Y perdón A los cuales A los hermanos O hermanas No les he podido Contestar Sobre sus sueños Pero es que Llegan miles De miles De miles De sueños A los correos Diferentes De los hermanos Al mío Entonces Es imposible Poder contestar Ahora La idea Es esta Muchos me dicen Soñé Que llegaba A un desierto Y entonces Veía una nube O veía El sol Muy brillante O sentía Shalom Es que Si tú estudias Los audios Del desierto Están en la página Gozo y Paz Vas a encontrar Que siempre Nos lleva al desierto Para tratar con nosotros Escuchen eso Escuchen Entonces Si tú sueñas Y esto no es Clases De interpretación De sueños No Pero es que Generalmente En un desierto Es donde va a tratar Yahweh Con nosotros Nos va a probar Bendito es el abacador Ahora Voy a ir dando Varios ideas Después redondeo El tema Cuando se quiere ayudar A alguien A veces reacciona Con agresividad Por ejemplo Las gentes Que vienen Poseídas Por demonios Ellos necesitan Ayuda Yo les quiero Ayudar Con lo que Humildemente sé De la Torah Pero Ellos reaccionan Con agresividad Pero vamos No nada más Los poseídos Hay mucha gente Hay muchos hermanos Atención Pastores Allá Aleluya Que tienen necesidad Mucha necesidad Pero uno Los quiere ayudar Y reaccionan Violentamente Reaccionan Con agresividad Ahora Voy a explicar Esto Por favor Voy a explicar Esto Por favor Pongan mucha atención Pastores Ancianos Encargados De las obras Líderes De ministerios Hermanos Todos Por favor Mucha atención Mira Si tú te encuentras En la calle Un animalito Herido Un perro Herido Y vamos a ver Que fue atropellado Entonces Están pasando Los carros Tú quieres ayudar A ese perro Si tú te acercas Y lo tocas La actitud Normal del perro Del animalito Es que te va a morder Es que te va a morder Es lo mismo Que ocurre Con un ser humano Que está herido Generalmente La gente No se deja ayudar Ahora entiendes Amado Aj 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 Ajim Ajim Muchos Ajim Es que es algo profundo Espiritual Expliqué lo del perrito Puse ese ejemplo Él clava los dientes Está mordiéndole a la persona Que le quiere ayudar Ahora ¿Cuál es la explicación espiritual De esto? Anótenlo Está mordiendo Su herida Está mordiendo su herida Es decir No es que esté mordiendo El perrito Su propia herida Es que su herida Le duele mucho Y Trata de defenderse Y la única manera De hacerlo La única manera De demostrar Que le duele Es morder Y eso lo veo yo En los pacientes Cuando empieza uno A hacer la curación Hago la aclaración Para los nuevecitos El médico cura Yahweh sana Es muy diferente Curar Es lavar Con jabón Estéril Con yodo Con medicamentos Una herida Eso es curación La sanidad Es que cierre Esa herida Eso lo hace Yahweh Nuestro Elohim Ahora La mayoría De los pacientes Muchos pacientes Operados Lo primero que hacen No, no doctor No, ya no me cure Por favor Y gritan Yo lo hago con cuidado A veces pongo anestesia local Etcétera Pero ellos están gritando Y en ese momento Quisieran agarrarme a golpes Ahora Te voy a poner un ejemplo Generalmente Se ve mal O con cierto coraje A la persona que Se dedica a inyectar La persona está cumpliendo Con su trabajo Va a inyectar Un medicamento Un antibiótico Penicilina Por ejemplo Lo va a inyectar Para curar la enfermedad Pero Vamos Se ve Se ve mal A la persona Se le tiene coraje A la persona Pero la pobre persona No tiene ninguna culpa O tiene culpa Pero los papás Si tienen la culpa Si No te comes la sopa Voy a llamar A la señorita De la esquina Que te venga a inyectar Y aparte Que tiene cara de bruja La pobre señorita Ya le está poniendo miedo Dejemos la cara de bruja Pero La cuestión es Que le tiene miedo Entonces ¿Quién tuvo la culpa? Los papás El papá Ahora La persona Quiere ayudar El médico Quiere ayudar Tú quieres ayudar A un animalito Que está herido ¿Qué es lo que está Mordiendo? Su herida Su herida Repito Para que se entienda bien No es que el perro Esté mordiendo La herida No, no, no Está La herida Que tiene en el corazón Una persona En su alma Es la que agrede Entonces Cuando tu papá Tu mamá No entiende nada De la Torah Y te gritan Ahora Entiendes Independientemente De los demonios Yashro HaMashiach Les reprende Y está gritando Su herida Que tiene En el alma Sea Por su culpa Recorre Sentimiento Amargura Depresión Furia Etcétera Pero eso es lo que Está respondiendo Entonces Cuando una persona Se pone al tú Por tú Y se dice Mesiánico Ahora ya no lo vas a hacer Porque ya estás entendiendo Entonces Esta persona Aleluya Ahorita vuelvo A lo de los moquetes Lo de los golpes A ver Voy a aclarar algo Si no le van a decir Este es el que nos ministra Ese muchacho Ya le había roto La nariz A más de diez Tenía que pararse Un alto Ponerse un alto Alguien No le rompí la nariz Alguien le tenía Que poner un moquete Para que estuviera quieto Y después Fue bien mansito Este muchacho Ya no Si me doy a entender Bueno Los demás Este es mi héroe Me salvó Pero la cuestión Esta que dice Muchacho Ya no volvió A causar problemas Bueno Entonces No causemos problemas No me refiero a ti Porque el Eterno Nos da un barazo Para que entendamos Ahora Volviendo a lo que estaba yo Explicando A ver ¿Cómo podemos explicar El sufrimiento Las reacciones Del sufrimiento De una persona A otra Anoten esto Les va a servir Muchísimo A los que ministran A todos Porque tú ministras El sufrimiento Muchas veces No deja ver A quienes nos quieren ayudar El sufrimiento Muchas veces No deja ver O sea No nos deja ver A quienes nos quieren ayudar Por eso el animalito Reacciona así Él no sabe Él no tiene una conciencia Como tal Pero la persona Que llega a inyectar A otra persona Entonces Si se le educa bien A ese niño Y no se le mete miedo De la persona Que va a llegar A inyectarlo Punto que no la reciba Con aplausos Pero no le va a tener Coraje Sabe que esa inyección Le va a ser bien Le va a ser bien Entonces El sufrimiento Muchas veces No nos deja ver A quienes nos quieren ayudar Ahora Ponte a pensar El sufrimiento De tu papá De tu mamá De tus hermanos Entonces Nosotros tenemos Tenemos que pedir paciencia Y seguir orando Por ellos Si hay mentes Reprobadas Claro que si Eso ya lo hemos estudiado Pero es el sufrimiento Pero es el sufrimiento De ellos El que no les deja ver Que tú les quieres ayudar Pondré un ejemplo Una cristiana Era hermana De un pastor Perdón Esposa de un pastor Yo los conocí Yo los conocí Iban muy bien El pastor cristiano Adulteró Y esta mujer Se fue para abajo Cae Una depresión Terrible Su hermano Está aquí Con nosotros Guarda Torah Entró a todos los paques Él le ha hablado De la Torah A esta muchacha Cristiana Cristiana Ahora ya es divorciada Ella reacciona Con agresividad ¿Por qué reacciona Con agresividad? Es que está Mordiendo Su herida Está hablando Su sufrimiento El sufrimiento No le deja ver Que el Ah Nuestro Le quiere ayudar Eso es todo Puede ser por orgullo Intervienen muchas cosas ahí Pero en sí Es el sufrimiento Es el sufrimiento Es el rencor Es el resentimiento Pero en sí Es el sufrimiento Muchas veces No deja ver A quienes nos deja Nos quieren ayudar Ahora Cuando esto persiste Que la persona No se deje ayudar Entonces Sí que se vuelve Un conflicto Y diría yo Más allá La persona Se vuelve Conflictiva Conflictiva Muy conflictiva Queda claro Y eso es una depresión Recuerden que El tema del día de hoy En la serie Aprendiendo a vivir Es ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo evitar La depresión? Ahora Hay una terapia De moda Actualmente Que los psicólogos Los psiquiatras Le titulan La terapia De curar Al niño interior A ver ¿Quién ha oído De ese grupo Hablar de esto? Aleluya ¿De este otro grupo ¿Quién ha oído La terapia De curar Al niño interior? ¿Omen? De este otro grupo Aleluya Ahora Pongan atención A lo que voy a explicar Ahora lo voy a hacer En forma de pregunta No contesten La terapia De curar Al niño interior ¿Cuál niño interior? Ahora ¿Qué dicen los terapeutas En esto? Ellos dicen Toman un paciente Vamos a suponer Que esta botella De hoy Ya saben que Me gusta poner Ejemplos así Y aquí tienen El paciente Y le dicen Vamos a suponer Que esa persona Se llama Sergio Sergio Háblale A tu niño interior Tu niño interior Fue muy dañado Probablemente Tuviste problemas Abusos Tu papá Te pegaba mucho Tu mamá Te regañaba mucho Tus maestros Háblale Háblale A tu niño interior Porque tú llevas Ese niño interior Dentro 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 Ahora Muchas veces Le dicen Recuerda Que el niño interior Te acompaña Toda la vida Hay libros De este tamaño En grosor Que hablan Que hablan Del niño interior La terapia Del niño interior De hecho Cantidad De escuelas Preparatorias Desde la secundaria Y no se diga En universidad Les hablan De la terapia Del niño interior Tienes que sanar El niño interior Háblale Háblale A tu niño interior Bueno El resultado Es cantidad De posesiones Demoníacas Porque están llamando Más demonios De los que ya tienen Y lo que les dije Es así ¿Verdad? El terapeuta Dice Recuerda Que el niño interior Te acompaña Toda la vida Es decir Que te va a acompañar Toda la vida Y ese niño interior Tiene que ser sanado Ahora según la Tanaj La Biblia Todo eso está mal Es invocación De demonios No hay niño interior Nada No hay nada de eso Entonces muchos niños Sufrieron maltrato Físico Verbal Fueron abusados Sexualmente Y entonces Es estar hablando Con un demonio Que entró Por medio de estas puertas A través de estas puertas Ahora Pongan atención Y pregúntale A tus niños O a tus jovencitos Si no están recibiendo Ese tipo de estudios A la escuela Donde tú Los estás llevando Porque los estás entregando Porque los estás entregando A la escuela Entonces muchos Piensan que estoy loco Y dicen No, este está loco Inventa cantidad de cosas No No, es que se ven estos casos Todos los días Entonces llegan con el terapeuta ¿Cómo va Sergio? ¿Cómo estás Sergio? Me siento mejor He estado hablando Con mi niño interior Ahora La mayoría de terapeutas Dicen Vete en el espejo Muchas horas O muchos minutos Pero que sean horas al día Y habla con tu niño interior Invocación de demonios Vuelvo a repetir Estos niños O estas personas Perdón Fueron abusadas De niños Y entraron demonios No se trata de curar Al niño interior Ya hablé Algunos audios Sobre sanidad Del alma Y del cuerpo Eso está basado A la Tana A la experiencia médica Pero basado A la Torah No son inventos míos Ahora Durante toda nuestra vida Amado Sahin Va a haber gente Que nos trate Con afecto Y va a haber Mucha más gente Que nos trate mal Nos va a tratar Con palabras Hirientes Este tema Está siendo Filmado Y grabado Y si alguien Quiere ir tomando notas Así de lo que yo voy diciendo Lo lógico Lo pueden hacer Entonces Decía yo Gente que nos trata bien Gente que nos trata Muy mal Y es la mayoría De la gente Ahora De la primer gente La que nos trata Con afecto Ellos quieren Hacernos sentir Bien Ahora Yo lo hablé En temas pasados Del poder Que tiene una buena palabra Una palmada Etcétera Eso no es ser hipócrita Es que se ama A la gente Y por eso Se le da un abrazo Una palmada Una bendición Porque queremos Que esa persona Se sienta bien Ahora Las personas Que nos tratan mal Que te han tratado mal Todas esas personas Que te han tratado mal Han tratado de molestarte De hacerte sentir mal Y muchas veces Para las hermanas El problema empieza Con sus esposos Les tratan mal Las molestan Les critican Porque vienen a Shabbat A esta congregación Ahora La situación es esta Y hablemos claro Nos debemos De acostumbrar A ello Nos tenemos Que acostumbrar A ello Porque Joshua Hamashiah Dice Que seremos Aborrecidos Por causa De su nombre Está escrito Entonces Por favor Los que ya tienen Tiempo en la Torah Ya no pasen A la oficina A decir Roe Me siento mal ¿Por qué? ¿Por qué hablan mal de mí? ¿Entonces no has entendido De qué se trata la Torah? No se trata O sea O sea No has entendido De qué se trata Seguir al Mesías No es para que te traten bien Te tendrás que ir de aquí Pero el problema es No es que tanto Que te vayas de aquí Sino que abandones A Joshua Y ahí sí estarías En problemas Ahora vamos Por favor A abrir Satanás En Lucas Vamos para Llamados Aquí Lucas 21 Lucas 21 Por favor Verso 17 Lucas 21 Verso 17 Bendito es el Amacadós Aleluya Si seguimos Todos estos consejos Vas a ver Cómo Vas a ser muy feliz No importa lo que venga Vienen cosas muy terribles Pero vamos a seguir adelante Bendito es Yahshua Mashiach Lucas 21 Verso 17 Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Aj Bebakashah A ver todos en español El 17 Amen Ahora Una cosa Es que nos hagan la guerra Y otra cosa Muy diferente Es que Tú mismo Te hagas la guerra Ya lo ministré ayer Y lo repito hoy Como que van ligados Muy ligados los temas Si haces la Shonjara Agregas cosas negativas A tu vida Eso es veneno Para ti No lo hagas No hagas la Shonjara No lo hagas Y te vas a ir hacia arriba A Malhut Aleluya Ahora Decía yo Los que ya están grandes en la Torah Digamos Se supone Que tienen años acá O allá No Ya no Eso de Es que me tratan muy mal Pues no es No has entendido Esto ya lo ministré Desde hace 6 años No Prácticamente 8 años Entonces No has entendido Ahora Para los nuevecitos Es otra administración ¿Cuál? Roy Me critica mi mamá Mi papá Por la barba Por el talit Por esto Por eso Son nuevecitos Ellos no han entendido todavía Que van a ser aborrecidos Y si tú ves Dices Jacob Todos 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 nos van a aborrecer La gran mayoría A eso se refiere Yashua Hamashiach La gran mayoría Nos va a aborrecer Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Aj Ahora Todos en español Otra vez Por favor Amen Ahora Subraya de todos Entonces no esperes Que te Den una porra No 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 Eso no es para nosotros Ya Se acabó Vámonos para arriba Aleluya Porque si no Eso es depresión Eso es depresión Porque estás agregando Cosas negativas A tu vida Hablan mal de mí Roy Mira Yo le decía A un hermano Apenas Y no es factancia Él llegó Y se sentó En la oficina Y me dijo Roy Hablan mal de mí Roy People speak Bad about me Y yo Hice así Tomé aire Y le dije Y si yo te dijera Que de mí Habla Medio mundo Pero ahora sí Literal Medio mundo O sea A veces decimos Es que Medio mundo Ya se enteró No Es que sí Medio mundo Ya se enteró Que está Gozo y paz Y la gloria Es para el eterno Si me entienden Entonces decimos Medio mundo Pero no No es medio mundo Son tres gatos Nada más No, no, no Pero ahora sí Ya es medio mundo Ahora Entonces hablan Más mal de mí Que de ti ¿Qué te preocupa? Aleluya Y tú estás deprimido Y yo no Tú no duermes Por eso Y yo sí Sí duermo Dejas de comer Que ni se nota Pero vamos Yo sigo comiendo A gusto Hablan mal de ti Hablan mal de todos nosotros Se acabó De Yahshua Hablaron mal Ahora vamos por favor A Lucas Vamos para allá Lucas 8 Vamos a ver La cita Lucas 8 Y en el verso 13 Y ahorita explico Ahorita explico Parece que no tuviera Nada que ver En el verso Pero sí explico Lucas 8 Verso 13 Los de sobre la piedra Son los que Habiendo oído Reciben la palabra Con gozo Pero estos no tienen Raíces Creen por algún tiempo Y en el tiempo De la prueba Se apartan Luke 8 Chapter 13 A ver todos El 13 Por favor Amados Amén Ahora ¿A qué se refiere Yashua Hamashi Aquí? Anótenos sus apuntes Son las personas Poco crecidas Espiritualmente Son las personas Poco crecidas Espiritualmente Amén Entonces por la persecución Y las críticas Regresan al mundo Es la parábola Del sembrador De Yashua Hamashi Entonces Tienen críticas Tienen persecución Entonces Regresan al mundo Ahora Eso lo hemos visto Tú y yo Desgraciadamente Lo hemos visto Es una realidad Es una profecía Entonces ¿Nosotros Qué debemos hacer? Seguir nuestra vida En Yashua Y no Desestabilizarnos No No mirar Hacia la derecha Hacia la izquierda Dice Yashua Seguir adelante Y esforzarnos ¿De acuerdo? Ahora Paso a otra idea Y voy redondeando El tema Alguien te da un regalo Y tú lo recibes Con agrado A ver A ver Repito Alguien te da un regalo Y tú lo recibes Con agrado No Creo que lo recibas Ni yo tampoco Lo recibimos De mala gana No Te regalan un perfume Ejemplo Ejemplo Unos zapatos Ejemplo Etcétera Y lo aceptas Bueno Viene otra persona Y te da un veneno ¿Lo aceptarías? No contes ¿Lo aceptarías? No Claro que no lo vas a aceptar Bueno Es lo mismo En las ofensas No las aceptas Es que eso es Eso es así Tangible Tangible Bueno Recibes los buenos regalos ¿Por qué recibir los malos? El problema Es que la gente Recibe lo malo Recibe la crítica Le llega al fondo De su corazón Y todavía está dramático Ponen la mano En la frente Así mira Es que me ofendió Sí Te ofendió Es un grosero Etcétera 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 Pero ¿Por qué recibir los regalos? Unos chocolates Etcétera ¿Y por qué voy a recibir las ofensas? No Eso Recuerda que tenemos derecho de admisión Aleluya Entonces no recibas las ofensas ¿De acuerdo? Mira lo de los zapatos Un ejemplo Te los pones En los pies Y los utilizas Etcétera 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 ¿Por qué te vas a poner una ofensa en la espalda? Pero tú no ofendas a los demás No hagas la shonjara Y los demonios se van No se trata de que entres a la oficina Cada rato Es que tengo muchos ataques No No Tú le abres la puerta al diablo Con tu la shonjara Con tu no perdón Y entonces Tienes el problema ahí Ahora Tú sabes cuáles son las ofensas Tú lo sabes Entonces no las aceptes Anoten esto Tú sabes Si recibes el regalo De la ofensa Porque te la están regalando No te la están cobrando Tú sabes Si recibes el regalo De la ofensa Por favor hermanos Hermanas Este audio El de ayer Y el del miércoles Escúchenlo diez veces Diez veces Y saca apuntes Y repite Pero vívelo Vívelo Ahora Anoten con letra Bien grandota A ver Pero antes de que anoten Véanme tantito Se rumoran muchas cosas De ti y de mí Muchísimas cosas Se rumoran Muchas cosas Bueno Si yo le hago caso A esos rumores Es Como te podría decir Alimentar eso Darle Darle Cuerda Entonces Anoten ahora Si por favor Amados Ignorar Los rumores Es Apagarlos Aleluya Ignorar Los rumores Es Apagarlos Hay muchos Dichos Que no son ciertos Aquí en México No sé en otros países Dicen El que calla Otorga No Yahshua HaMashiach Cayó su boca Él es el rey Y no fue ningún blasfemo El ejemplo máximo Lo tenemos con él Aleluya Entonces hay dichos Que no son ciertos A ver Ignorar los rumores Es Apagarlos Repítelo Comen Oiga Roy Que usted anda haciendo esto Yo veo a otro lado Y al rato ese rumor Ya no prosperó Ya Se apagó Pero si tú Oye Se rumora de ti esto Pues como Ya andan diciendo Ya le Prendiste fuego Ahora Apágalo No lo vas a poder apagar Te va a costar mucho trabajo Ahora Anoten con letra Más grandota Te pago una libreta Después de Shabbat Si quieres Pero con letra grande Por eso son unas letritas Ahí Ignorar las ofensas Es ser feliz Aleluya Ignorar las ofensas Es ser feliz Entonces ignora las ofensas Cada quien sabe Si vive en santidad o no Cada quien lo sabe Cada quien sabe Cómo está su vida Si los rumores son ciertos O es una difamación Como dice el eterno Yashba Pues nosotros tenemos Que tener control Calma Paciencia Etcétera Y entonces todo ello De lo que acabo de hablar Ahorita en último Son frutos del Ruajacodis Eso está en Gálatas 5 Verso 22 Mancedrón Macedumbre Paciencia Amor Benignidad ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces si una persona Tiene frutos del Ruajacodis No va a actuar con violencia Ahora Volviendo a las redes sociales Facebook La gente quiere ser aceptada Respetada Y eso está bien Yo no digo que eso sea malo Todos necesitamos Muestras de amor De los hermanos Repito la idea Para que quede bien claro Sobre las redes sociales Facebook En el social La gente quiere ser aceptada ¿Está bien? Sí, está bien Respetada Sí, eso está bien Y dije que entre los Kadoshim Dije que entre los hermanos Kadoshim Nos necesitamos Mostrarnos el amor Está ahí Y en muchas Kejilod A ver, leanlo El amor Entre los Mishijín Es importante Para sobrevivir En este mundo Hostil El amor No la Lashonjara Tú puedes pasar por ahí Pero si sigue siendo La Lashonjara Ahora El problema hay Es este El problema es este En las redes sociales Facebook Hay quienes se dedican A agredir Lanzando Su veneno Sus ofensas Y van a herir A mucha gente Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay gente Tanta necia Que sigue discutiendo ¿Qué hay que hacer? Según los consejos Que te acabo de dar Bloquear a la gente Y saca Ya Si te están hiriendo Si te están Si te están ofendiendo Bloquea eso O lo vas a aceptar Como un regalo Ah, y se acordó De mi madre Qué bueno ¿Si me doy a entender? No Bloquealo No Bloquealo Aleluya Aleluya Bendito es el abacados Entonces No No vayas a ser Insensato En Devolver una ofensa No No te pongas Al tú por tú Con los goyín O con los que se dicen Mesiánicos No 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 es que yo te exalte Y eso No, no, no Pero es la verdad Tú guardas la santidad Tú vales ¿Para qué te vas a poner Al tú por tú? No tiene sentido eso Para nada Ahora La gente Hablando de la gente Anashin La gente Los goyín La gente Se burla Si a alguien Le va mal Ahora Analicemos Los verdaderos Mesiánicos No nos burlamos Si a alguien Le va mal Yo no nací Para maldito Lo he dicho Muchas veces Ahora Pongan mucha atención Porque En todo este tema Hay mucha enseñanza Para Acabar El Eterno Lo digo Fíjate muy bien Si quieren Anoten la idea La gente Se burla Si a alguien Le va mal Ahora No contesten Una pregunta ¿Por qué De la gente La gente Se burla Y hasta Hace fiesta O grita Y dice Qué bueno Que le fue mal ¿Cuál es esa actitud Hasta en las manos De decir Yes Sí Le fue mal Qué bueno Qué bueno Qué es eso A ver Tiene Tiene un simbolismo Esto No es psicología Hermanos No Eso está en la Tanaj Anótenlo Les va a servir Está celebrando Su propia desgracia Porque a ese Le está yendo También mal Esa es la realidad Entonces cuando la gente Se burla De a alguien Que le va mal Ya está Hace fiesta Y se alegra Está celebrando Su propia desgracia Porque a él Como a ella Según el que esté Lanzando el veneno También le va mal Es así como las matemáticas Amado 2 más 2 5 ¿No? No 4 ¿Omen? 2 más 2 Ahora Yo dije 2 más 2 Está bien Y si digo 2 y 2 2 y 2 22 Bueno Ahora La cuestión es esta Qué bueno Que no le fue bien Que no pudo comprar Ese coche Que está celebrando Que él tampoco Lo puede tener Es un tonto Qué bueno Que esto Qué bueno Que el otro Es porque el mismo No lo tiene Está celebrando Su propia desgracia Grábatelo bien Amado Nosotros no hacemos eso Yo no hago eso No No tengo por qué Celebrar eso Seré yo loco Ahora Hemos oído Que cada cabeza Es un mundo Pero hay una sola Torah Y si la seguimos Entonces Todos vamos caminando Por el mismo Camino Valga la redundancia Y nos irá bien Y nos irá bien Ahora Si alguien viene Y me dice Un ejemplo Muy burdo Soy un bombero Bueno Yo le tengo que ver Las botas El casco Etcétera Yo tengo que estar seguro De que es un bombero De que me está hablando Si alguien viene Y me dice Yo soy un soldado Del ejército nacional De este país Lo voy a notar Cómo se viste Cómo habla Etcétera Si alguien viene Y me dice Soy mesiánico Soy un creyente En el Mesías de Israel Entonces Se le tiene que notar Cómo viste Cómo habla Cómo se comporta Desgraciadamente Muchos son hipócritas Lo he ministrado La hipocresía Es algo Que reprueba Elohim Ahora ¿De qué estoy hablando? Si somos auténticos Y vamos a estudiar Este tema A profundidad Tú lo vas a estudiar Y sigues Todos los consejos Que están sacados De la Tanaj El Eterno Nos permite Tener experiencia Cada quien Según sus trabajos Pero que todo Este basado En la Tanaj Entonces Se nos tiene que notar Que somos Verdaderos mesiánicos No aquí De una forma Y afuera de otra Ser auténticos No hacer la Shonjara No nada más No hacer la Shonjara Acá En la Kehina No en todos lados No hacer la Shonjara Y se acabó No aceptar Las ofensas Aquí muy Kadoshim Entonces tengo Derecho de admisión Entonces yo le digo A qué pensamiento Sí Y a cuál no Pero no nada más Acá Allá en la calle En tu trabajo Etcétera Ahora Decía yo Que la hipocresía La reprueba Elohim Entonces Dejemos que Elohim Juzgue Nosotros no Si tú te das cuenta Yo he dicho esto Muchas veces Amados Hay congregaciones Que cobran Por entrar a Pesach A Hamatz A Shavuot A Sukkot Y es que eso es real No estoy haciendo la Shonjara Eso es real Y si yo le digo a los hermanos A Ham Vengan a guardar un Shabbat con nosotros Vengan a las fiestas No les vamos a cobrar Estoy diciendo la verdad No hay nada No hay pecado No hay No hay una razón De pecado Ahí No hay nada Hace Un año Vinieron Unos hermanos De visita A Hamatz Unos Y a la fiesta De Sukkot Otros De Estados Unidos De Norte América Y ellos me decían Roy Hace dos años Estuvimos en una fiesta De Sukkot O bien de Hamatz Según me dijeron En Estados Unidos En una congregación X Y todo era cubiertos de plata Vasos Nos cobraron por entrar Copas muy luposas Pero no sentimos el Ruaja Codes E íbamos a venir para acá O sea, iban a venir acá a Gozo y Paz Pero por cierta situación dijimos No, nos quedamos acá en Estados Unidos Y al ver todo ese circo Ellos dijeron No, vamos para allá Y la pasaron también acá La pasamos también acá Tuve el gusto de ministrarlos en la oficina Unos en Hamatz Otros en Sukkot Y siguen fieles a Yahshua Y espero que sigan fieles Y me siguen hablándolos aquí Y apenas atendió uno por teléfono Uno de ellos Entonces eso da gusto Ellos dijeron Todo esto es hipocresía Y ellos quisieron estar con verdaderos mesiánicos Ahora que nosotros no defraudemos a Yahweh Ni a nuestros amados Sahin Que vienen de tan lejos Ahora Con estas ideas termino Si alguien ocupa un puesto importante En lo secular O en lo espiritual Generalmente las personas piensan ¿Quién sabe qué hizo? ¿Por qué está en ese puesto? ¿Quién sabe qué hizo? No, no pensemos así No, no, no sabemos si Yahweh lo puso ahí No nos estemos maldiciendo A veces alguien compra un coche Una ropa nueva Una casa Y luego, luego los rumores ¿Quién sabe cómo lo hizo? ¿Quién sabe cómo obtuvo el dinero? No, dejemos que Yahweh Juzgue Nosotros no El Eterno sabe Cómo obtuvo las cosas Y punto Ahora Tú dirás ¿Eso qué tiene que ver con la administración? Es que el hecho de estar sufriendo O criticando Está celebrando tu propia desgracia No lo hagas No lo hagas No, tú no lo haces Me estoy refiriendo a los pecadores Y si no lo hacemos Tendremos bendición Y la plática Entonces la administración Aprendiendo a vivir Cómo evitar la depresión Y no necesita la gente Y no necesita la gente de tabletas Para la depresión Pero sabes Van desfilando Muchos pacientes Y no nada más en mi consultorio El consultorio de todos los médicos Los médicos hermanos De gente que dice Estoy deprimido Esta es la clave Para no caer en depresión Cómo evitar la depresión Yo no quise que se le pusieran Un banner Un banner especial Y anunciar Cómo evitar la depresión No, quise que fuera así De sorpresa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata De una receta de cocina Se trata de la bendita Tanaj Por cierto Cierra tu Tanaj Bendito es el Abacadur Recuerda lo que dijo Yashua Hamashia Lo que nos sigue diciendo Y seréis Aborrecidos Todos Por la gente pues Por causa de mi nombre Desgraciadamente Siempre va a haber gente Que te critique Que quieras Tu destrucción No permitas eso Si tú aceptaste Un regalo Como los zapatos El perfume Etc No aceptes las ofensas A mí me gustaría Que hiciéramos algo Este tema Quiero que se lo aprendan Los que puedan Si no de memoria Las ideas Y no lo vamos a hacer Digamos Para penar a nadie Pero después me gustaría Decir a un hermano Que él mismo Alzara la mano No llamarlo así No Él mismo O una hermana Que alzara la mano Después Y que dijera ¿Qué aprendiste de ese tema? Y entonces yo Darle el micrófono Bueno aprendí esto Y aprendí esto Y aprendí esto Y ya lo estoy haciendo Eso va a ser muy bonito Y si el Eterno lo permite Lo vamos a hacer Va a ser de mucha bendición Amados a él Ahora Aprendimos el tema Para enseñar a otros O para nosotros mismos Lo aprendimos Para nosotros mismos Y lógico Con la experiencia Y con el testimonio Vamos a enseñar a otros Aleluya ¿Quién anotó este tema Así por escrito? A ver levante la mano Aleluya Una gran mayoría Entonces por favor Bajen la mano Por favor Hoy en la noche Pónganse a repasarlo Pónganse a repasarlo Y van a ver Qué bendición Aleluya Si somos humildes Si somos sencillos Si somos auténticos Si somos kadoshim Entonces el Eterno Tiene el raje De nosotros Porque él es bueno Recuerda cuando menos Lo merecíamos Él nos ayudó